Música Bueno, pues el 2018 ya se ha acabado Y como primer vídeo del año es tradición en todos los canales de este estilo Subir el top 10 de las mejores películas del 2018 A mi no me gusta llamarlo así, me gusta más llamar al top mis películas favoritas del 2018 Porque no son las mejores, son las que a mi más me han gustado Pueden ver películas horribles, pero a mi me han gustado mucho Y realmente este vídeo tiene poca más explicación Lo que digo, es mi opinión, si después tú quieres compartir tu opinión, me parece bien Pero esta es mi opinión y es lo que yo opino que ha sido lo mejor para mi, mi favorito del 2018 Dicho esto, vamos a empezar Música Música Antes de empezar con el top, sí, vamos a hacer una cosa que nunca he hecho Que son hacer menciones honoríficas Que son películas que me han gustado, pero no creo que ni de broma tuviesen que estar en un top 10 La primera es Los Increíbles 2, que sí, me gustó mucho, pero no sé Sentí que le faltaba algo, algo que no me llegó a terminar de convencer Y es por eso que no he entrado en mi top 10 Vale, me gusta mucho la película, me encanta Pero no llegó a entrar en mi top 10, ¿vale? Y la otra es la película de los Teen Titans Go Que no está, porque realmente de los Teen Titans Go es una película de serie B No está hecha con el presupuesto de una película de Hollywood No está destinada a recaudar lo que es una película de Hollywood Y pues, lo que digo, está hecha más al voleo Pero me gustó bastante, muchas referencias y me hizo bastante gracia Dicho ya esto, vamos a empezar ahora en serio con el top 10 Sabéis que la mayoría de las películas de este top van a ser de superhéroes, lo sabéis Pero la primera es una película que yo no tenía pensado ver, ¿vale? Pero me invitaron a verla y dije, pues la veo Y la verdad es que me acabó gustando mucho, mucho Ya lo dije en el vídeo que hice a la crítica Y yo no soy muy fan de Queen, ¿vale? Vengo muchas canciones, pero no soy... no me sé la historia y tal Y me encantó la película de Bohemian Rhapsody Y la pongo en el top 10 porque realmente... En el número 10 que dieron en el top 10 Porque me gustó mucho, pero no tanto como para tenerla en un puesto Dos o uno, ni tres, ni cuatro, ¿vale? Me gustó mucho, fue algo distinto a lo que yo suelo ver en el cine Y me gustó bastante, la disfruté mucho No soy fan de la... super fan de la banda Pero la película me gustó bastante Y a pesar de que tuvo muchas críticas tal y cual A mí me gustó mucho En el puesto número 9 tenemos a la que Mi parecer, mi parecer es la peor película de Super Heroes del año Pero eso no significa que sea mala Ant-Man y la avispa Y no es que sea mala, el problema es que vino justo después de Infinity War Y después de Infinity War el hype estaba por las nubes Estábamos todos guau, guau, guau Y pues no dio el boom que se esperaba Me gustó mucho, ¿vale? La manía me hizo mucha gracia Me gustó mucho, mucho Pero no la disfruté... O sea, tú sabes No estaba tan emocionado como otras películas del año La disfruté, ¿vale? Me gustó bastante No es de las mejores películas de Marvel Ni de broma Tampoco es de las peores Ni de broma Y me gustó bastante La disfruté, ¿vale? La disfruté, me va ahí Y bueno, está ahí Lo sabemos Es una típica película que está ahí Con una escena por cretos muy chula Que la película no afecta mucho a la línea temporal Marvel Pero se disfruta En el número 8 tenemos una película Por la que mucha, 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 mucha gente Tiene mucho hype Y que a mí la verdad Pues la quería ver Pero tampoco me emocionaba tanto Y me acabé callando Porque me encantó Ready Player One Además os podéis haber percibido a lo largo del año Porque no sé Yo no me acordaba de que había salido este año, ¿vale? Pero me gustó mucho Muchísimas referencias Unos efectos especiales chulísimos Y Spielberg vuelve a la carga con esta película Me encantó, ¿vale? La disfruté mucho, mucho Es lo que digo Muchas referencias Me encantó verlas todas Y la verdad Aunque no fue tan buena como se esperaba Se disfruta mucho Y lo que digo Los efectos especiales 10 En el número 7 Tenemos una película Que recibió Muchas, 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 muchas Críticas negativas Y que a mí Por lo menos A mí Me encantó Y es Jurassic World El reino caído Sí, recaudó muchísimo Menos que Jurassic World Pero era de esperar Porque Jurassic World Fue un bombazo Pero a mí me encantó La disfruté muchísimo No sé por qué a la gente Me encantaron eso Sorpresas No, no es porque el director Sea de mi país Pero me encantó Yo le estoy deseando Ver la tercera película Porque yo soy muy fan De la saga Jurassic World Tengo la primera en metal La de Jurassic Park En metálico Tengo toda la saga Y me encanta Me encanta Me encanta Jurassic Park Y la del reino caído No me decepcionó para nada La disfruté muchísimo Ya la dejé claro En mi crítica Me encantan esas sorpresas O sea, es que tiene la película Y tengo muchas ganas De ver qué va a pasar En una tercera película Y al final de esta nueva saga De Jurassic Park En el número 6 Tenemos una película Que fue una gran sorpresa Para todos Porque no se esperaba tanto Y es la película De Black Panther A ver Era Marvel Sabíamos que iba a salir bien Tampoco Casi siempre sale bien Marvel Pero no se esperaba El boom que dio Que dicen Va a nominar a los Oscars Que si lo voy Pero a ver Lo que me parece una tontería Es que la nominaste A las mejores efectos especiales Porque no los tiene Pero es un bombazo A mí me encanta mucho Me gusta mucho La película de Black Panther Sí Es de las mejores de Marvel Y yo la disfruté muchísimo Me encantó Y la verdad Salí muy satisfecho del cine Después de ver Black Panther Y no se esperaba Que fuese a dar tan boom Pero la verdad Es que Fue muy 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 buena En el número 5 Tenemos una película Que la crítica Odió Y una Y que el público Amó Y yo estoy entre esos De los que amó Estoy hablando De la película De Venom A mí me encantó Venom La disfruté muchísimo No es la mejor película De superhéroes Del año Tal vez ¿Ves? Pero me gustó mucho Salí del cine Muy, muy, muy satisfecho Me encanta ese toque de humor Que le ha dado al personaje Que ya lo dije en mi crítica Que me encanta esa vuelta de tuerca De que Eddie Brock No es el personaje matón Es un tipo normal Porque es que si no La película habría sido Ver al Badass Al Badass No sé cómo se dice Al tipo guay Con un simbionte guay Haciendo cosas guays Eso no es disfrutable Queremos ver Cosas variadas Y a mí me encantó Venom La disfruté mucho No sé por qué La crítica la odió Tanto lo que digo No es de las mejores películas Superhéroes del año Yo la tengo muy alta En el top Porque está en el 5 Porque yo la disfruté demasiado Estoy deseando Que salga Aquí en España También va a salir un Blu-ray Y va a ser Lo primero que compré En 2019 Venom en Blu-ray Porque es que Me encantó Venom Yo no le veo de ascos Seguramente cuando Lo vuelvo a ver alguna vez Si le veré más ascos Pero a mí me encantó 4 tenemos otra película Que a la gente No le gustó del todo Pero que yo es que Me partí a la caja Y es la única película Que he comprado en Blu-ray Este año Estoy hablando de Deadpool 2 Me encantó ¿Vale? Deadpool 2 Me encantó Y sí Hizo un vídeo Quejándome las versiones extendidas Pero Obviamente Compré la versión extendida Me encantó ¿Vale? Me reí demasiado Lo dije en mi crítica Me encantó Y me gustó Mucho más que la primera Más acción Más idioteces Más chistes Mal Mal Recibidos Y unos mejores personajes Un buen villano El Niñato ese Me encantó Y la disfruto demasiado Y la versión extendida Yo dije en el vídeo Yo dije en el vídeo ese Quizá la versión extendida Deadpool 2 La versión extendida Puede merecer la pena Y merece la pena Hay escenas web Pero digo La que está en mi top 4 Es la versión normal Porque no es tan cargante A veces Pero me encanta Deadpool 2 No sé por qué A la gente No le gustó tanto Porque es que yo la disfruté demasiado Y me gustó mucho Entramos en el top 3 Y estamos Y en el top 3 Tengo las últimas películas del año Y es pues la única película De DC Aquaman Me encantó Aquaman Ya sabéis Yo soy DCita Se nota Muchas veces Yo soy DCita No Marberita Pero me encanta Me encantó la película La disfruté Yo tal cual Los efectos oficiales Muy buenos La historia Se me hace muy buena Me encantan Todos y cada uno De los personajes No me voy a enrollar mucho Porque la crítica La subí hace poco Pero me encantó Aquaman Es lo mejor Del DCU No Lo dije Es la mejor Del DCU A secas Después viene Wonder Woman Pero mejor Aquaman En el número 2 Tenemos Al mayor Evento Cinematográfico Del año Obviamente Estoy hablando De Infinity War ¿Y por qué no está en el 1? Por simple razón Lo dije ya en mi vídeo Aquaman Infinity War Es fan service Es Me encanta Infinity War Porque tenemos A nuestros personales Favoritos Todos juntos Muertes Chasquidos De todo ¿Vale? Y es como Va a gustar Me da igual Buena Mala Lo que sea Voy a ver A mis personajes Favoritos Juntos En la pantalla Grande Luchando por un Mal común Por un bien común Y lo que me encanta Es eso Me va a gustar Si o si Y es buena Infinity War Es muy muy buena Pero si tiene Algunas cagadas Efectos especiales En algunos casos Se van a lanzar Otros presupuestos Con Thanos Pero Infinity War Es muy buena Y la sigo disfrutando Cada vez que la veo Como un maldito niño Y se me pone la piel De gallina Cada vez que chasquea Los dedos Thanos Y el número uno Es el ejemplo Claro De que para hacer Este vídeo Tienes que esperarte A que termine El año En el puesto Número uno Tenemos Esto Tenemos Spider-Man Into the Spider-Verse La disfruté Demasiado Y es lo que digo Está en el puesto uno Porque es algo nuevo Es diferente Una animación Totalmente nueva Que es súper disfrutable Y lo que digo Parece que estás leyéndote Un cómic Cada Spider-Man Tiene su protagonismo Y es impresionante Me encantaron Cada uno de ellos Los villanos son tan memorables Pero también son buenos Y me encantó ¿Vale? Into the Spider-Verse Es lo que digo Es el ejemplo De que para hacer estos vídeos Porque yo he visto vídeos Que lo han hecho antes Del Spider-Verse Y es como No, ¿ves? Ahora te has dejado una fuera Y es lo que pasa Y es plaza que termine el año Porque lo que digo En diciembre han salido Unas películas buenísimas Ahora en enero Seguramente suba menos vídeos Porque sabéis que enero Es una temporada Muy, muy mala para el cine En enero Apenas hay películas interesantes Así que seguramente Suba menos vídeos Pero va a ser Va a ir siguiendo contenido Voy a subir algunos vídeos Y lo que digo Aunque mi canal Crezca poco Me ha gustado hacer esto Durante todo el año Y lo he pasado muy bien Aunque no tenga pena Visualizaciones Pero yo me lo paso bien Haciendo vídeos Si lo ve alguna persona Pues bien Y pues Feliz dos mil de cine a todos Y yo tengo ya poco más que decir Así que ¡Adiós!